Dentro del programa Estaciones Saludables que llevamos a cabo desde la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Córdoba, ayer comenzamos los talleres Alimentación y Hábitos Saludables en el verano. Comenzamos en el Centro de Mayores de Villarrubia, porque es la primera vez que abordamos actividades de este programa en el verano y están especialmente dirigidas a nuestros mayores. ¿Por qué? Pues porque es la población quizá más sensible a los rigores estivales de este verano cordobés. Y ofrecemos también una serie de consejos prácticos para que se nos haga más llevadero el soportar el calor. Entre otros, una alimentación más adecuada, que no sea especialmente copiosa, y que se fundamente en las ensaladas y en los gazpachos propios de las verduras y frutas de temporada. Así que ofrecemos una serie de talleres dentro de los Centros de Mayores de Osario Romano, Huerta la Reina, Antonio Pareja o Levante, en los cuales vamos a tener una explicación teórica sobre los hábitos de nutrición saludable y seguidamente una explicación práctica de cómo realizar todos estos platos que nos van a acompañar durante el verano. Hay que destacar también que los talleres se cierran en la piscina de la calle Marbella, que con la colaboración de la Asociación de Mujeres Camira, nos ofrece una actividad de integración con niños y niñas de etnia gitana que van también a participar en ese ejercicio físico saludable que nos hace falta durante el verano. Porque no olvidemos caminar al menos media hora al día y tener una adecuada alimentación basada en la fruta y verdura de temporada hará que estemos, sin duda, mucho más saludables. Gracias por ver el video.